¿Qué necesita el Getafe para ganar en el Bernabéu después del partido que ha hecho hoy? Que lo has hecho prácticamente todo bien. ¿Cómo se explica esta derrota? Incluso cuando Kroos parecía que cambiaba el partido, has encontrado soluciones. Pero al final parece que se te niega, ¿no? Sí, la verdad es que es una lástima porque sabemos la dificultad de puntuar, de conseguir un buen resultado en el Bernabéu contra el Real Madrid, cómo ha empezado el campeonato y la verdad es que hemos hecho un gran primer tiempo. Hemos hecho un planteamiento yo creo que casi perfecto, nos hemos adelantado el marcador, hemos tenido fases incluso de detener la pelota y no hemos pasado muchos opuros. Sí que es verdad que quizá no entramos bien al segundo tiempo, ellos entraron fuerte, lo sabíamos y encajamos un gol muy pronto. Me comentan que puede haber incluso un fuera de juego, no he podido verlo. Pero bueno, el equipo siguió aguantando bien, hemos sufrido más en la segunda parte puesto que el Real Madrid ha hecho cambio, dio un paso al frente, tuvo más del balón. Ya llevamos un desgaste muy grande del esfuerzo que ha hecho el equipo y una pena porque hemos aguantado hasta el descuento y bueno, ahí ha llegado el gol, no hemos estado atentos a esa segunda jugada y bueno, marcaron y consiguieron la victoria, una auténtica pena. Aquí, hola, buenas noches José, Guillermo Rey para The Athletic. Disculpe que le pregunte por un jugador que no ha estado hoy, que es Mason Greenwood, pero es su primera rueda de prensa después de que haya terminado el mercado de fichajes aquí en España. Sí. Me gustaría preguntarle qué opina de este futbolista y si es consciente de la controversia social que hay ahora mismo en Inglaterra con este jugador. Bueno, es un momento ahora mismo, es una situación muy delicada como para frivolizar ahora mismo con ese tema. Yo creo que todo el mundo conoce lo que ocurrió y se tomaron las medidas oportunas, obviamente. Nosotros podemos hablar de fútbol únicamente, de otros temas. Yo creo que ya las personas y los estamentos pertinentes hicieron lo que tenían que hacer y todo el mundo sabe cómo acabó, ¿no? Con una sentencia no condenatoria. Por lo tanto, una persona suelta, un futbolista de un grandísimo nivel y que llegue a Getafe con una ilusión enorme y que nosotros también, pues obviamente vamos a ayudarle para que recupere su mejor nivel. Hola José, Carlos Vicente de Radio Marca. La suerte en el fútbol, tú lo sabes, es un término muy relativo, pero el año pasado se te escapa puntuar aquí por un gol de rebote. Este año venía David Soria siendo el mejor del partido y pasa lo que pasa. ¿Qué crees que te ha faltado suerte en el Bernabéu? Bueno, quizá en el Bernabéu no vas a tener muchas ocasiones. Nosotros, como sabéis, somos un equipo modesto, un equipo no somos de los que pelean por Europa ni por conseguir cosas importantes, pero creo que hemos hecho un gran partido. Vas a tener las ocasiones que hemos tenido. Sí que es verdad que incluso después del empate del Real Madrid hemos tenido una ocasión muy clara de Aleñá que, bueno, no estuvo acertado en el control, de haber hecho un control un poquito más alejado de él, pues hubiera tenido mejores opciones y nos podríamos haber puesto de nuevo por delante. Pero bueno, ellos también han tenido y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Es dificilísimo. Los números están ahí porque hay una diferencia abismal de un equipo a otro, absolutamente en todo. Pero estamos contentos, tengo que felicitar a los chicos porque han hecho un trabajo enorme, creo que han hecho un partido muy serio y ha sido una auténtica pena no haber conseguido como mínimo un empate. No, 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 no. ¿Cómo maneja esto? Yo ya he comentado al compañero lo que tenía que comentar al respecto de ese otro tema. Yo solo puedo hablar a nivel futbolístico. Todos sabemos el potencial que tiene. Es un chico muy joven, todavía tiene 21 años y bueno, pues ayudarle a que se adapte a una liga diferente. Pero por el potencial que tiene, seguro que si físicamente alcanza un buen nivel, que estoy convencido de ello, por lo joven que es y porque, bueno, nos hemos informado que obviamente quiere recuperar su estatus profesional y bueno, el Getafe le puede ayudar en ese sentido. Hola, míster, aquí al fondo. Hola, buenas. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Soy Aston Meana, en directo de Carlos el Deportivo de la cadena SER. He llegado tarde a la rueda de prensa, igual ya se lo han preguntado, pero hablando con seguidores del Getafe saliendo del estadio, se mostraban como muy orgullosos del equipo, como que sí que ven representado al Getafe en esta forma de competirle a Barça y a Madrid en dos de las cuatro primeras jornadas de liga. No sé si es un poco lo que Bordalás el año pasado sembró en el último tramo de liga y quiere que este año se vea, que el Getafe, con su estilo, pero compite contra el que tenga delante. ¿Le da igual que sea el Valladolid en Zorrilla o el Bernabéu en la jornada cuatro? Así es. Bueno, todos me conocéis, llevo mucho tiempo dirigiendo, entrenando y, bueno, mis equipos tienen que competir, tienen que trabajar e intentar adaptarse a cada partido y competirlo con el máximo respeto a todos los rivales, pero sin ningún tipo de temor. Y creo que hoy el equipo, bueno, pues con nuestras limitaciones, pero creo que hemos hecho un gran partido y yo creo que es un buen camino. Está claro que si no puntúas, los entrenadores no estamos contentos, los jugadores tampoco, estaban un poquito abatidos porque los chicos saben que han hecho un esfuerzo enorme, que han estado cerca de poder conseguir un buen resultado porque incluso un empate en el Bernabéu no va a estar al alcance de casi ningún equipo esta temporada. Yo creo que todos somos conscientes de ello. Y el Getafe, pues, en la cuarta jornada ha estado cerca contra un grandísimo equipo que ha comenzado el campeonato, como todo el mundo sabe, de una manera increíble, con una movilidad, con una calidad, con una verticalidad, con una energía. Creo que el Real Madrid es un auténtico equipazo, tiene un técnico increíble y va a ser muy difícil estar cerca de puntuar en el Bernabéu para cualquier equipo. Y nosotros lo hemos estado. Por lo tanto, estoy orgulloso de ellos, felicitarles. Y este es el camino, pero obviamente hay que sacar resultados para que, sumar puntos, para que los jugadores crean en lo que están haciendo y estén convencidos de que es el camino. Hola, Jorge Picón, de Relevo. Ayer llegaron los últimos jugadores, quería saber qué valoración hace del mercado de fichajes del Getafe y esos últimos fichajes que han llegado, Greenwood, Rico, Oscar, ¿qué tan importantes son las aspiraciones del Getafe? ¿Le dan un escalón más para intentar mirar un poquito más arriba? Bueno, vamos a ver. Está claro que salieron nueve futbolistas y han llegado menos. En cuanto a número, obviamente nos hemos debilitado con respecto a la temporada pasada, pero bueno, han llegado a última hora, vamos a ver cómo están, en qué estado a nivel físico, de adaptación, porque todos sabemos que la temporada está comenzada. No es lo que nos gustaría, por lo menos a mí como técnico, me gustaría que el mercado se cerrase cuando comienza el campeonato, porque ahora las dificultades son mayores. Primero para los chicos que llegan, porque tienen que adaptarse de manera rápida, el campeonato está en marcha, pero bueno, confío y espero que nos puedan ayudar y porque todos sabéis que, bueno, hoy han reaparecido jugadores como Mauro Arambarri y Carmona, que son jugadores que llevan mucho tiempo parados y era un partido y era un partido de mucha exigencia, jugadores que han tenido problemas a nivel físico por la exigencia del partido y bueno, poco a poco yo creo que iremos alcanzando un buen nivel y podremos ser un equipo un poquito mejor. preguntarles la gran cantidad de la liga. ¿Cómo de peligroso es para los equipos de nivel medio o bajo de la liga, no solo los getafes sino todos con la pérdida de nivel que está teniendo la liga, que el mercado para Arabia siga abierto. Es decir, ahí os pueden dar una apuñalada de vez en cuando que os quite más nivel todavía sin posibilidad de vosotros responder por otra parte. Así es. Es peligroso. Tú lo has dicho. Porque, bueno, te llega un club, paga su cláusula, hace una oferta increíble, de muchísimo dinero y, bueno, siempre es tentadora y todos estamos en riesgo de que nos lleven, sobre todo, jugadores que son importantes para nosotros, equipos modestos, y si encima te quitan jugadores que son importantes, pues todavía tendríamos más problemas. Confiemos en que eso no ocurra. Vale, última pregunta. ¿Qué tal, José? Hola, buenas. Quería insistir en el mercado y en cómo de satisfecho te quedas con la plantilla que tienes. No sé si estas eran las expectativas que tenías al principio de verano cuando renovaste, o viendo cómo están la mayoría de los equipos que peleáis por manteneros en primera, esto es lo que hay. Bueno, el que no se consola es porque no quiere, pero está claro que estamos en un momento de dificultad, pero sí que es verdad que a mí me hubiera gustado, bueno, pues haber podido hacer alguna incorporación que nos diese un... haber mejorado, ¿no? Pero, bueno, el comportamiento de los chicos es increíble, están trabajando muy bien, y yo creo que van a mejorar, van a crecer, y eso va a ser bueno para el equipo. Y es mi obligación como técnico, los que me conocéis sabéis que siempre he hecho eso, es lo que voy a hacer. Trabajo con mucha dedicación para intentar mejorar las prestaciones y que el jugador de fútbol crezca. Ellos lo saben, nosotros estamos para ayudarles y para que, en definitiva, ellos puedan ayudar al Getafe, en este caso, y puedan ayudar al equipo. Muchas gracias.